Me concentro un momento en la respiración, respiro profundamente varias veces y voy concentrando mi atención en un punto delante de mi frente. Mi mirada está estable, calmada y poco a poco mi atención se dirige hacia mi interior, hacia un punto detrás de mi frente, ahí una estrella brillante, una estrella diminuta que puedo experimentar aunque no la pueda ver, está ahí detrás de mi frente. Ahí se crean mis pensamientos, mis sentimientos y desde ahí puedo dirigir mis pensamientos, puedo observar mis pensamientos. Desde ese punto puedo decidir cuáles son los pensamientos que me hacen feliz y los pensamientos que me quitan la felicidad. Ahí puedo crear los buenos sentimientos, los sentimientos de paz, de felicidad, de armonía. crear un ambiente de paz a mi alrededor, un ambiente de armonía a mi alrededor, un ambiente ambiente de amor espiritual a mi alrededor. Y allá donde esté puedo crear ese ambiente. ambiente. Y ese ambiente me va a elevar, me va a hacer progresar y va a ayudar a los demás a ser más felices y más pacíficos. Y a tener buenas relaciones, relaciones de calidad. Y ahora sé que soy el creador de mis pensamientos y de mis sentimientos. Y ahora sé que soy el creador. Oh Shantif, yo soy un ser de paz. Gracias por ver el video. ¡Gracias-leñe! Gracias por ver el video.